El siguiente vlog contiene material que puede ser bastante bebo, bastante berraco, picuches Así que si tienes oídos virgenes, puta, mejor no lo veías, bro Ahí nomás Ya pe, soy Cacas, te pizamos O calor de mierda de esa hueva te pega, métele frío A la pecho y bueno pulpín Siguiendo con gente en vez de preguntarme huevas O ya se han preguntado algo coherente Oye Cacas, ¿cómo hago para ser un verdadero choribambino, ah? Así que hoy ya les enseñaré a cómo chucha ser un verdadero choribambino, bebé Esas si no son huevas O sea que no son pe, porque te han preguntado así cosas inteligentes O charibambino a la firmeza nunca se cae a lo que piensas Bueno alumnos, la tarea va de la página 1 a la 43 O pero eso, ¿usted no es bien huevos? Métese su tarea al culo Claro que tiene que comunicar tus ideales de forma directa Y con huevos, bebé Además de eso, de armar la barra Hoy borraremos todos los murales de Lima Con pintura color amarillo Esto no tiene nada que ver con mi partido El color amarillo existido antes que mi partido Cacañera, compadre, la cocha de tu madre No soy chupapita No soy chupapita Si vemos una culota en la calle Nos ponemos los lentes oscuros, bebé Claro, bebé Cuando se den cuenta que le estamos mirando el ñaño Un choribambino de verdad puede cambiar de todo De cara De casa De familia De novia De religión De Dios Pero lo único que no puede cambiar Es su pasión ¡Es otra huirvada! Voy a ir a mi casa, Raúl, que me está enseñando a ser huirvada Un choribambino tiene la labia para poder convencer a cualquier mujer Amiguita, la firme, tú sabes lo que sientes y tú sientes lo que sabes ¿Por qué hacerla larga con tantos viramientos? Si lo único que quiere es que mi ropa me lave ¡Ah, si que tal floro! Un choribambino firme maneja su yoja Nunca se vuelva con su jeringa Y si bien soplete lo saca por la alianza Parreteará de sonso para safari quinto Y ya sea peorla y apretón Te mete brazo por limpio Para ser un verdadero choribambino Tienes que tener tu face acharlao Así que para que la gente llegate Tómate foto con tu positiva Y en tu muro tienes que poner frases elocuentes Inteligentes y bien redactadas Algo así como ¡Oh, concho, tu madre cansa, este pez no me conviertes en criminal! ¡Elegante! Un choribambino firme hasta que pecha por su marciana Y si la firme ya no tiene ficha Hasta que sales a chambiar Ya perdí, te pego un choribambino y a chorrar nomás Claro, pego que el dinero fácil es lo que más rápido se pierde Un choribambino de verdad se mete un pedo así Tengo su flaquita al costado Y si su flaquita lo ama Se lo tiene que fumar todito Un verdadero choribambino Escucha música de verdad Música del alma ¡Qué fotoflap! Choribambino que se respeta no se tapa la cara Cuando es reportaje en su barrio Y hoy nos encontramos en el barrio más peligroso del mundo Junto a... Claro, pego, mi nombre es ese caro, pego Vaya pa' mi casa de la arruina Mi casa de esa puta, pego Pa' sacarte la puta madre por sapo, pego Tú estás así Nosotros robamos, robamos con necesidad ¿Y ese televisor de plasma? De la droga Un verdadero choribambino Yo en una dieta distrita A base de hierro A o de cebada Y monstruito En siete colores también entran, pego Pero solo domingos y feriados ¿Qué me sigo? Ah, pego uno ese ¡Horda! ¿Te das cuenta que es un choribambino, Murphy? Porque un choribambino siempre cumple su palabra Vete despidiendo de tu viejita Que el martes no amaneces Un verdadero choribambino No tiene miedo a las amenazas Hijo, usa preservativo Porque vas a terminar embarazando a esa chica ¿O tú también mueves? ¿Voy en mi placa? ¿Pero si tiene miedo a mi hijo? ¿Pero este chicalato? Si no lo atiendo, no lo atiendo ¿Pero este chicalato? Un verdadero choribambino Sabe que para reactivar la economía Solo basta un susto y una corrida En este punto del video Ya te tenía que quedar bien claro Que Chucho ha sido un choribambino de verdad Y si tú quieres ser choribambino El primer paso es Suscribirte Vemos que este canal no preocupamos por ti Me comparen Y como ya sabes Este es el mes de preguntarme Huevas Y ya va a acabar Así que suscríbete Y mándame tu tema Opa, pasé ¿Cómo hacer una microempresa? ¿Cómo hacer que mi localidad Sea sostenible y sustentable? ¿Cómo puedo poner mi escuela de sicariato? Porque el próximo año de elecciones Yo me voy a lanzar A la puerta del palacio A la puerta del palacio Así que lleven risos Y no te olvides de ser encendedora Porque ahí no vas a aprender todo, pe Ahora está saliendo, pe La gente que ha mandado su foto Y acá un dibujo, pe Que me han hecho así En mi bacharro Y si quieres aparecer en el video Solo tienes que mandarte un foto, pe Acá abajo están las redes sexuales Y ese es todo la hueva Oye, la firmeza ya está Acá en la parte de abajo, pe Oye, la firmeza Creo que sí me voy a lanzar A mi presidente, pe Así, imagínate, pe Yo, yo, yo voy a ser un político Distinto, pe Porque, o sea Si voy a robar, pe Si voy a robar Y no voy a hacer ni mierda, pe Pero te voy a avisar, pe Hoy me estoy tirando tu plata Está que En un kilo de gaña Una hueva así, pe Para que tú, tú te desinformado De lo que yo estoy haciendo, pe También tengo este plan, así, visión Plan gobierno Y agarrar, pe A esa gente, pe Que es intocable, pe Que la justicia no lo toca Está que Un día al mes Lo vamos a poner a todos Juntitos, juntitos En la plaza de armas Para sacarle su coche, su madre Si me va de tu tema Pues ya estoy chueco Y estoy hablando hueva Por si empieza la ceba Y ya estoy Tieso de alegría